Dale zorrita, movímela, esa colita te la quiero apoyar Dale zorrita, movímela, esa colita te la quiero apoyar Dale zorrita, movímela, esa colita te la quiero apoyar Dale zorrita, movímela, esa colita te la quiero apoyar Dale zorrita, movímela, esa colita te la quiero apoyar Y va para abajo, 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 y va para arriba, arriba, arriba Ay que loca estás arriba, y la quiero que estás arriba Mové la cacerola, movémela toda, mové la zorra, que ya no aguanto más Eso, y otra vez, el típico va Tan esorita, mové la cacerola, esa colita, que ya no quiero apoyar Tan esorita, movémela, esa colita, que ya no quiero apoyar Y otra vez, el típico va Y va para abajo, 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 y va para arriba, arriba, arriba Ay que loca estás arriba, y la quiero que estás arriba Mové la cacerola, movémela toda, mové la zorra, que ya no aguanto más Cura que vienta, para que vayan las gruqueras Grupera, mozos, no te rescatas, y la cacerola por nadie entregas Embrosos, armas, peleas también, y no hace ninguna, te vamos a comer Antifiesta, mozos, tenés nuevo apodo, en el barrio te gritan Antifodo En brochera, antifiesta, vos conmigo no bailas Vos decís que sos fiestera, y con nadie la entregas En brochera, antifiesta, vos conmigo no bailas Vos decís que sos fiestera, y con nadie la entregas Y esto va para todas las gorditas gruqueras Lo era Lorena y Gabriel, la sochina y la paneta Y son las que no puedo nombrar, si no, nunca voy a terminar Grupera, vos dos, no te rescatas Y la cacerola por nadie entregas Embrosos, armas, peleas también, y no hace ninguna, te vamos a comer Antifiesta, mozos, tenés nuevo apodo, en el barrio te gritan Antitodo Antifiesta, mozos, tenés nuevo apodo, en el barrio te gritan Antitodo Romina, el guiso de Carmen, creías que me iba a olvidar de ti En brochera, antifiesta, vos conmigo no bailas Vos decís que sos fiestera, y con nadie la entregas En brochera, antifiesta, vos conmigo no bailas Vos decís que sos fiestera, y con nadie la entregas Y con nadie la entregas Y con nadie la entregas Pepe, 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 nos olvidamos de la Verónica Eh, Chanchín, esta tiene un culo pa' dos tangas Cumbia Peposa Y otra vez Superparcado, superparcado Salve todo Un culo pa' dos tangas ya tiene Baila cumbia, toma vino y se pone RGD Un culo pa' dos tangas y le explota Baila cumbia, toma vino y se pone Peposa Ella no tira paso, no es ninguna gila Ella baila cumbia, la cumbia que se vacila Ella no tira paso, no es ninguna gila Ella baila cumbia, la cumbia que se vacila Ella mueve las callas Con la cumbia Peposa Baila toda la noche Y le transpira la babosa Ella mueve las callas Con la cumbia Peposa Baila toda la noche Y le transpira la babosa ¿Qué dice? Culo pa' dos tangas y le explota Baila cumbia, toma vino y se pone Peposa Culo pa' dos tangas ya tiene Baila cumbia, toma vino y se pone RGD Hey chanchi, mira la siete culo como baila Super marcado, super marcado Cumbia Peposa Baila cumbia, toma vino y se pone RGD Un culo pa' dos tangas y le explota Baila cumbia, toma vino y se pone Peposa Ella no tira paso, no es ninguna gila Ella baila cumbia, la cumbia que se vacila Ella no tira paso, no es ninguna gila Ella baila cumbia, la cumbia que se vacila Ella mueve las callas Con la cumbia Peposa Baila toda la noche Y le transpira la babosa Ella mueve las callas Con la cumbia Peposa Baila toda la noche Y le transpira la babosa ¿Qué dice? Culo pa' dos tangas y le explota Baila cumbia, toma vino y se pone Peposa Culo pa' dos tangas ya tiene Baila cumbia, toma vino y se pone RGD Baila cumbia, toma vino y se pone RGD Baila cumbia, toma vino y se pone RGD ¡Eh chanchi! ¡Mira la 7 de culo como baila! ¡Ja, ja, 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 ja! Super tardado! Super tardado! Super tardado! Super tardado! Cumbia Peposa Baje a la Gordi y le transpire la babosa La. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oi! Gracias por ver el video. 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 Hace tiempo que voy a morir Lejos de ti vivir sin ti lejos de ti voy a morir lejos de ti voy a morir lejos de ti voy a morir voy a morir a siempre morir naciste así morir voy a morir va va no 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 Naciste así, con mi iglesia abandonada la que ya no tiene cura Moriste así, tiro a tiro con la gorra porque no te cabe una Hoy me voy de ruta, no importa lo que digan Hoy me voy a una partusa, porque por vos no lloro más Ya no tengo excusa, hay que sanar la herida Fumo y chupo con carcusa, porque sé que vos me correás Porque te miro el celular y encima te pones a llorar Anda la puta que te parió, no sufro más por vos, no más Tómate el palo, no te pienso llamar, no me vengas a rogar Ándate a cagar, no, no, te la mandaste y ya no hay vuelta atrás Ya no aguanto esta gilada, no sé cómo te da la cara Me decís que no escondes nada, te mandaste terrible cagada Ah no, que no, si lo vi yo, quién carajo te piensa que sos vos A mi vida la manejo yo, te vi hasta el alma y no te importó Anda la puta que te parió, no sufro más por vos, no más Tómate el palo, no te pienso llamar, no me vengas a rogar Ándate a cagar, no, no, te la mandaste y ya no hay vuelta atrás Dale dale, que me cierra el chino, cumpla Pac-Man Nuevamente, el ritmo de mente Llegan los genes, maquina baile de sucia Yo no entiendo lo que está pasando Porque acá en el barrio están todos pagados El diariero ya no me saluda Y el almacenero me cortó el fiado Le debemos a los remiseros Al chosquero, al puntero y al del alquiler Me vinieron a cortar el agua Los saqué matando y al delga también Me vinieron a cortar el agua Los saqué matando y al delga también Le debemos a todo el mundo, sí señor Le debemos a todo el mundo, sí señor Esquivo por aquí, chamuyo por allá Ya no me importa nada, no le pienso pagar A todo le cabió, a todo le cabió Por eso le aplicamos El famoso pagadiós El famoso pagadiós ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Con los jeres! ¡Ja, ja, ja, ja! 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 Yo no entiendo lo que está pasando Al kiosquero, al puntero y al del alquiler Me vinieron a cortar el agua Los saqué matando y al delga también Me vinieron a cortar el agua Los saqué matando y al delga también ¡Ja, ja, 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 ja! Le debemos a todo el mundo, sí señor Le debemos a todo el mundo, sí señor Esquivo por aquí, chamuyo por allá Ya no me importa nada, no le pienso pagar A todo le cabió, a todo le cabió Por eso le aplicamos El famoso pagadiós El famoso pagadiós ¡Ja, ja, 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 ja! Si creen en Dios, que Dios se lo pague ¡Ja, ja, 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 ja! Donde están todas las pibas Que mueven la cola y bajan así Donde están todos los pibes Que la quitan viola y apoyan ahí ¡Donde están todas las pibas Que mueven la cola y bajan así! Donde están todos los pibes Que la quitan viola y apoyan ahí Dale mamita, ponete a meñar, no seas careta, déjate llevar Que estamos todos re locos, no te dejamos de mirar No te me pongas en nada y meñame la cola Te compro un par de tragos, seguí meñándomela No te hagas la boluda, te gusta que te miren, dale bailar No me pidas otro trago, que no tengo un mango más Ya te hacen la rondita Dale zorrita, móvemela ¿Dónde están todas las pibas que mueven la cola y bajan así? ¿Dónde están todos los pibes que la gitan piola y apoyan a ir? ¿Dónde están todas las pibas que mueven la cola y bajan así? ¿Dónde están todos los pibes que la gitan piola y apoyan a ir? ¿Dónde están todas las pibas que mueven la cola y bajan así? ¿Dónde están todos los pibes que la gitan piola y apoyan a ir? Dale mamita, ponete a menar No seas careta, déjate llevar Que estamos todos re locos, no te dejamos de mirar No te me pongas en nada y meñame la cola Te compro un par de tragos, seguí meñándomela No te hagas la boluda, te gusta que te miren, dale baila No me pidas otros tragos que no tengo un mango más Ya te hacen la rondita Dale zorrita, móvemela ¿Dónde están todas las pibas que mueven la cola y bajan así? ¿Dónde están todos los pibes que la gitan piola y apoyan a ir? ¿Dónde están todas las pibas que mueven la cola y bajan así? ¿Dónde están todos los pibes que la gitan piola y apoyan a ir? KDG y el DIPI Records Con las palmas arriba y arriba y arriba Este es el show en vivo de los GEDES Y dice Oh, dame una esperanza, dame cinco de balanza Todo el país canta Oh, dame una esperanza, con los GEDES no se atrasa Oh, dame una esperanza, dame cinco de balanza Oh, dame una esperanza, con los GEDES no se atrasa Oh, dame una esperanza, dame Diego, te balanza Sigue, sigue Con las palmas arriba y los borras haciendo palmas y palmas arriba Una gitana loca tiró las cartas Dijo que se iba a armar alto de control Vieron aloje viento de caravana Con una dama guana pa' bajo el sol Saltando Te lo dijo una gitana Te lo dijo con fervor O largamos la girada O se van para el cajón Te lo dijo una gitana Yo no le quise creer Yo le sigo dando a todos Y no paro de querer Sigue, 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 sigue Lo dijo una gitana Yo no le quise creer Con las manos bien arriba, todos los pedientos Nos vemos la próxima Como dice el Pepo Un abrazo grande para toda la República Argentina Yo le sigo dando al vino Y no paro de querer Chau, chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau, chau Chau Manos arriba Manos arriba Manos arriba Nunca te olvides Que esta Es para vos Yo soy de vos Tener novio Yo soy un fietero no más Nunca tengo una moneda No te puedo sacar a pasear Un novio todo el día de ese lado Con nadie te deja hablar Pero cuando se topa el palo A mi siempre me llamas ¡Fuá! Yo, 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 otra vez ¡Este es mi papá! ¡Papá! Yo soy de vos Yo soy un novio, yo soy un fiel pero no más, nunca tengo una moneda, no te puedo saltar a pasear, un novio todo el día te será, con nadie te deja hablar, pero cuando siento malvado, a mi siempre me llamas, tu novio es un pelotudo, estás al palo encordudo, por eso siempre te digo, esta es para vos. Sé que te gustó, esta es para vos, siempre te la doy. ¡Papá! Una moneda, no te puedo saltar a pasear, un novio todo el día te será, con nadie te deja hablar, pero cuando siento malvado, a mi siempre me llamas, tu novio es un pelotudo, estás al palo encordudo, por eso siempre te digo, esta es para vos. Sé que te gustó, esta es para vos, siempre te la doy. Esta es para vos, siempre te la doy. Ese muchacho que estranchas, te agarra lo que le das, relojes, anillos, garrajas, y solo un pase te da. ¿Qué zarpado está, qué zarpado está, qué zarpado está, qué zarpado está, está zarpado de forro, me quiere noquear con los tibes locos. Con las palmas arriba, allá arriba, allá arriba, este es el show en vivo de los jeres y dice... Oh, dame una esperanza, con los jeres no se atrasa. Oh, dame una esperanza, dame cinco de balanza. Oh, dame una esperanza, con los jeres no se atrasa. Oh, dame una esperanza, San Diego te balanza. Oh, dame una esperanza, con los jeres no se atrasa. Con las palmas arriba, los borras haciendo palmas y palmas arriba. Oh, dame una esperanza. Oh, dame una esperanza. Oh, dame una esperanza, con los jeres. de caravana, con una dama juana pa' bajo el sol, saltando, te lo dijo una gitana, te lo dijo con fervor, o largamos la gilada, o se van para el cajón, te lo dijo una gitana, yo no le quise creer, yo le sigo dando a todos, si no paro de creer, no dijo una gitana, yo no le quise creer. Y no paro de creer, chau, 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 chau. Gracias por ver el video.